bueno ya vamos a terminar con el leño una carreta ya se va delgadito allá delgaditos más rápido ahí va con la carreta y después vamos a barrer aquí miren todo el pozo lo se puede juntar el cuadro con eso va el último y había de buenos chicos los chicos soltas voy a ir a comer hay que esquivarlo llegar a la ventana de verdad será que llega a bien va a llegar ahí recuerdo se van a curar abajo delgadito el grandote pusieron y ven ten cuidado y ya te mangas ya te cansaste por él un poquitito y imagínate catear unas 30 tareas como un día, juntos no podíamos así bueno chicos, ya los voy a dejar, me voy a ir, me voy a bajar solines bueno una cita, me quiero hacer el teléfono, me lo llevo es de la meda de ida de su estaba escuchando una su amiga hola, que guapa no tiene nada me voy a tocar la privacidad, ya que me molesta con el mío hola, 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 mi amor agarra un poquito agarra un poquito ay, es que esta, me puse para tenis para ver si me ha quedado la pinta enséñalo, Elira no, no, no es mentira no hay que enseñarlo agarra el teléfono tiene un mensaje hola, mi amor dice, yo me río mi mamá, que se va a poder la carrera mi mamá o sea que no hay mensajitos así la Rosy ya se subió, no me alcanzó mira Rosy espérate bien la falda así, ¿verdad? sí, porque el estilo y el capocón aquí está bien alcanza bien alcanza bien alcanza si yo fuera esa de que de que me, me gustara así la moto más grande se mira la moto sí, yo le dijera yo le dijera yo le dijera a Gimmy pero este no es el motocoche en mi corazón, ah pero sí no, y es bueno aprender sí es bueno aprender de eso no, no, no siempre uno pero esto no se puede bucear porque está en una vista se usa así pero bien, se puede pero montarte eso no esta ya se va a venir o estas a la pan a la aguja vos ¿cuándo llega a dormir? cuándo llega a dormir la hora no le compra toda la hora es para 800 era más pero mamá, ¿se da? 333 no sé todavía le pones hay ya dos barritas debajo de el gaspeel ah, sí pero es al gaspeel ay, ni doy amor Dóndele. Ya está el carajo. Yo estaba ascendido. ¿Dónde salió eso? Es que ya no trae así el gran... La cosota. Mira. La ropa. ¿Qué es lo que yo le encontré en el cielo? Eso, ve. Ahí está el cielo. Ahí está el chiquitillo. ¿El chiquitillo es? Sí. Ahora mira, es la mía. Es la mía. Es la tope, ¿no es? Es la tope, ¿no es? Mira tú, oye, sí, no es. ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Está entendido? Ah, ¿eh? No, no quiere la cabana. Ok, pero son todos ahí. ¿Drones? Ah, gracias. Ah, ¿verdad? ¿Eso? 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 Tiene hongo Tiene hongo ¿Has comido hongo? Sí ¿Qué has comido hongo? Sí ¿Qué has comido hongo? ¿Qué has comido hongo? Sí Sí No, no te pongo nada Bien No ¿Has comido hongo? Sí Ajá No, como que se vea hipnotizado No, porque yo estaba poniendo asunto Ustedes viendo la leña Como lo dejo Pero yo no me había escuchado ¿Por qué? A ver A mí me pasa de que se queda Me queda así todo hipnotizado No se escucha ni de lo que habla Sí, yo me pongo tensión Vamos viendo aquí ¿Cómo están los días? Bueno, ya ¿Qué hubo? ¿Cuál es el último? El último ¿Cuál es el último? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La última línea Ya terminamos de cargarlo ahorita Vamos Solo una moto Qué bonita Una motita Una motocross La moto ¿La L ya no conocía esa moto? No Pero esta sí ya lo conocía Ya lo conocía la L La moto ¿Qué hubo? No topa No ¿No qué? O quizás Quizás que topa Ah Ya Bien va Hay otro espacio Esta ya ve En la esquina Otro espacio ¿Todo acá vamos a esquivar? Sí ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y a vos te gustaría Cargar leña Así esquivarlo? No, yo he trabajado Solo de eso ¿Pero no te ponías guante? No, solo así Ah, ya Ah, que no te acostumbrabas Le duele su mano Sí Como de pequeño se acostumbra ya Su, 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 su mano ya se... No, no, es mi mano que tengo normal Ajá O lo que tengo que cuando a veces Sabes que es lo que, sabes lo que me pasa Ah Pues llega un tiempo de que mis manos se empiezan a pelar Ah A ver por qué Tal vez por, por la carne, la carne de tu mano Se pelan O cambio de tus pellejos O cambio de tus pellejos O sea, ¿sabes qué será? Mi mamá una vez me llevó al doctor Y me dijeron que ¿Cuál? Por el... 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 el llevado creo que es ¿Cuál? Se me pela mi mamá A mí también se me pela Y a mí también Llega un tiempo y se pela tú Ay, sí, me hizo creo Aquí hoy yo tengo Ajá Mi mamá me llevó una vez Y me dijeron que es por eso Y me dio un remedio Te voy a dar las manchas, café ¿Aquí veas? Ajá Gracias, requita Gracias 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 Por el sol, por el calor, así Ay, amén ¿Sabes por qué era así? Es de guapura Calora, ¿eh? Ah, va, que vendía la lata, ¿sabes mirá? Antes de cubrir guapura Antes de mirá, ya había guapura en la frente No había algo que comprar Ah, ese camión vende bolsa de tres ¿Cuál? ¿Qué pasó? Ah, sí Casi todos venden bolsa de tres Ajá Aquí también venden en bordán Pero lo que no compramos ahí vos Sirvió la carreta Ah, sí Sirvió la carreta Yo ni la había visto cuando la vi Mejor Sí, en el trocito Y lo fui a traer Para más fácil Terminamos mal Un masaje de carreta Que en manos Porque en manos Lo han tenido que traer un poco Venir aquí Sí Pues ¿Qué hace con la abuela? Aquí solo se queda donde No es fácil Solo falta Tras llaves Sí, aquí el piscito Con otro que pasamos Se sució otra vez Ah, sí, se sució Está sucio Ah, después de estar feo Mucha ¿Qué hacía? Se me olvidó Que iba aquí Mucha, ¿dijiste así ya? Sí ¿Y me iba a decir algo Se acuerde? Se acuerde Ustedes ya no salieron al río, Aucha Ya no salieron Van al río Ah, pero ¿cuándo fue que llovió? A tierva Ahí es solo llovinita Ustedes bien viendo van al río, ¿ah? Así como salir a bañar en otros ríos Bien, pero ¿cómo está lloviendo? No lloviendo No se puede No se puede Está lloviendo muy grande Sí, es cierto ¿Y a esto dónde? ¿Cuándo se quite el agua? Sí Cuando se quite ya apenas vamos entrando Sí Hasta el otro año Abril ¿Abril o no? No, hoy julio ¿Julio de qué? Agosto Agosto entra Viernes 26 Ah, no Sí, viernes Viernes 26 Mañana ¿Qué? 29 27 Domingo 28 Domingo 29 ¿Cómo no? ¿Sabe si trae 31 a 1? Así va Buen amigo Que vamos a dejar este video Espero que Les haya gustado Como quedó Como quedó Porque Más o menos Pues nos vamos a ayudar Adiós Bendiciones Adiós